Poder trabajar con Daniel, alguien que entiende y ha acompañado siempre a los sectores productivos de su provincia, y poder estar en un momento de grandes oportunidades para la Argentina, con coyuntura difícil, con alguien que entiende, que tiene diálogo, que pone sus equipos a disposición, nos ayuda a transmitir certeza a los actores. ¿Tenemos una coyuntura a superar? Sí. Tenemos posibilidades enormes a futuro también, y Santa Fe lo está demostrando con su nivel de exportaciones, casi el 24% del total de las exportaciones nacionales surgen de los aportes que hace nuestra provincia. Eso hemos hablado, cómo garantizamos que fundamentalmente las pymes, las manufacturas de origen industrial que han tenido un crecimiento importante, no solamente en volumen, en cantidad, sino también en la generación de empleo registrado, no vean ninguna dificultad o podamos superarla porque estamos atentos y siguiendo cada uno de ellos en ese desarrollo industrial. Con lo cual, la perspectiva de seguir teniendo acuerdos con el Ministerio para mejorar los esquemas de garantía, los esquemas de financiamiento, incrementar los montos con los que ya se asistían a los sectores de parques industriales, al sector de la economía del conocimiento, sin duda que son muy buenas noticias, y tener la posibilidad de transitar situaciones donde tenemos que cuidar muy bien los dólares, donde tenemos que tratar de al máximo potenciar aquellos que nos ayuden a traer divisas a la Argentina, que nos ayuden a sustituir importaciones, tener alguien con el que trabajar y poner su equipo a disposición, es lo que ya hemos hecho. En los próximos días, parte de su equipo ya va a estar en Santa Fe trabajando, como lo hemos hecho esta semana, con todas las entidades intermedias de la producción, las cámaras de comercio exterior, y esperemos en el menor tiempo posible poder tenerlo después al Ministro recorriendo empresas y también siguiendo el día a día de cada una de las empresas santafesinas. Si uno tiene que pensar en un gobernador de todas las provincias argentinas, productivista, apasionado por la innovación, por la tecnología, por los parques industriales, sin duda alguna es Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, y por eso cuando llegué acá a este Ministerio, inmediatamente pensé en él y las cosas que podemos hacer juntos, porque este Ministerio de Salud y Productivo tiene importantes programas para las pymes, para los parques industriales, para apoyo a las universidades, para el trabajo de jóvenes, por ejemplo, el marco de programadores, tribunales, economía y conocimiento, e hicimos esta reunión con todas las áreas del Ministerio y también de la provincia, y esto va a tener una continuidad próximamente en la propia provincia, una reunión de coordinación con todos nuestros equipos, y no pierdo el sueño de que lo acompañe una misión comercial a Brasil, porque yo he visto allá lo que demanda Brasil, los supermercados, todos productos santafesinos. Así que te agradezco más. Gracias. 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 Gracias.